Hola a todos, soy Maval y en este vídeo quiero enseñaros un maquillaje hecho con productos Technic Technic es una marca inglesa que la verdad es que yo, cuando la descubrí, he probado un montón de cosas y bueno, pues he reunido un montón de, bueno, no son todo novedades, novedades, pero bueno, algunos productos que yo tengo o que yo he ido comprando, voy a enseñar un maquillaje hecho con esos productos y bueno, pues los voy enseñando y os vais diciendo que me ha parecido cada uno y tal. Debo deciros que los precios de los productos son súper, súper baratos el más caro cuesta 2,99€, que es súper, súper barato. Tengo aquí la chuleta de las cosas, a ver... Lo primero que os enseño es esta paleta, que es súper conocida y sé que no es novedad, novedad, pero bueno, esta la sacaron hace un tiempecillo es bastante chunga de encontrar porque está casi siempre agotada y es que es una auténtica pasada porque como veis ahí, hay 8 sombras de colores muy chulos y es una paleta que es Cream Pigment Palette y se llama Hot Foil y es la marca Technic, como todos los productos que os voy a enseñar. Cuesta 2,99€, es lo más caro que os voy a enseñar hoy y dice que es una paleta de pigmentos en crema y dice, paleta de pigmentos en crema que incluye una variedad de tonos llenos de color y muy pigmentados. Ideal para crear looks súper luminosos y coloridos. Puedes usarlo como sombras de ojos o aplicarlos en el cuerpo y hasta en el cabello para darle un toque diferente. Son muy fáciles de aplicar. Tiene 20 gramos en total, o sea, más o menos 8 por 2, 10, unos 2 gramos cada uno, son muy grandes y como decía, los colores son preciosísimos. Hay un morado, un azul clarito, este que es como un champán, un granate, un verde duocromo dorado, un dorado intensísimo, un rosa dorado y este que es como una especie de marrón clarito o cobre. Bueno, son pigmentos en crema y esto la cosa que es es actoso, o sea, es cremita, o sea, no es, no sé si se ve ahí bien, pero son súper, son como cremita. ¿Veis ahí? Son totalmente cremita y techo, si los tocas, son como jugositos. A ver cómo lo hago yo para que me entre todos. Creo que yo estos me han poco regulinchis. Ahí. Y ahí, bueno. Vale, yo hago lo que puedo, pero entre que no veo mucho. Ahí los veis todos, son todos, ya digo, súper pigmentados, súper brillantes, fijaos qué luz dan. Son muy, muy bonitos. De hecho, voy a coger una toallita porque si no esto va a ser imposible. Son súper bonitos, muy pigmentados y como totalmente en crema. Bien. Chau. Son súper bonitos. Son. ¡Gracias! 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 Y yo los he aplicado todo el rato con brocha Pero con brocha cuesta muchísimo Porque vas cogiendo Y no coges casi Y de repente Como que Sacas mucha cantidad Y luego ya no Eso no lo puedes aplicar Porque si no Digamos que esta paleta es como más Yo la veo más idónea Para hacer looks muy sencillos Tipo pues Con una sombra Y la difuminas y a correr Eso perfectamente La va a hacer un look más elaborado No puedes usar muchas sombras Porque entre sí es complicado difuminarlas Por eso que digo Es más complicado Es coger O sea Coger la cantidad justa Pero bonitas Son muy bonitas O sea Es una pasada La verdad Y como yo Tengo varias paletas de sombras de Technic Y las sombras metalizadas Suelen tener esta misma textura Pues estaba bastante Como ya familiarizada con ellas Entonces Deciros que hay como tres O igual dos brochas Con las que se aplican mejor Este tipo de sombras Con estos tipos de brochas Se aplican mejor Este Que es como una lengua de gato Plana sintética Los suele coger bastante bien Y los difumina bastante bien Y con una brocha típica de sombras También se aplican Y se cogen bien Me parece una paleta Preciosísima Por tres euros Es un must have Totalmente Porque es preciosa O sea Este dorado Es alucinante El verde es alucinante O sea Hay sombras Preciosísimas Pero me parece una paleta Como ya digo Para usar Pues uso el tono dorado O uso una paleta normal De sombras normales Y para dar un pop De brillo O de color Uso esta paleta Pero no es una paleta Que sea para dar O sea Yo si que lo he usado Pero cuesta Trabajar Pero son como un poco Escamosas Se ve ahí Por tres euros Preciosa Lo siguiente que os enseño Es esta Que es la Technique Intoxicate Máscara Que esta máscara Ha sido muy graciosa Porque La sacaron La heché a la cesta Fui a hacer el pedido a primor Y se acabó La repusieron La heché a la cesta Fui a hacer el pedido a primor Y se acabó otra vez Entonces hasta que la he podido pillar Ha pasado tiempo Dice Technique Intoxicate Máscara de pestañas Gracias a su gupillón Con forma de reloj de arena Levanta Cubre y extiende cada pestaña Dale un look Intriguante A tu mirada Con Technique Intoxicate Máscara de pestañas No opto para veganos No opto para argentinos Bueno Esta máscara La verdad es que Esta cuesta un euro Con noventa y nueve Es baratísima Y esta máscara Primero me parece Bueno Es como grande Es como grande Yo la veo grande No sé Bueno es del tamaño Bueno no sé Y bueno mirad Como una de esas Es un poquito más grande Pero no sé Como que me da Como que es una grande Es plaga más pequeña Tiene 8 mililitros Y el gupillón Como dice ahí Pues tiene esa forma De reloj de arena Que es como Pues eso Que tiene como Una zona más gruesa Se hace más Menos gruesa Y luego se vuelve A engrosar ¿Vale? Esta máscara La primera Que cuando la sacaron Y tal Dije esto va a ser O quiere ser Un clon De la Last Paradise De L'Oreal Esa máscara Creo que es Una de las pocas Máscaras Caras Que tengo Porque el gupillón Es exactamente igual Y por eso dije Buah Esta la tengo que probar Porque esa máscara A mí me gusta mucho O sea Yo cuando hice la reseña De esa máscara Os dije que yo No volvería a comprarla Porque para el precio Me da el mismo servicio Que otras máscaras Que me cuesta más baratas Pero hay que reconocer Que es una buena máscara De pestañas Y entonces como vi Que esta podía ser clon Pues me interesó todavía más Que es una buena máscara Que es una buena máscara Que es una buena máscara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero una vez que la he probado, deciros que no es un clon, porque la Last Paradise para mí, uno de los peros que tiene, es que aunque es verdad que te deja un muy gollón de volumen en las pestañas y las alarga muy bien, esta te las deja menos grumosas que la otra. O sea, te deja las pestañas mucho más separadas y alargadas que las de las Paradise. La verdad es que no había probado máscaras de pestañas de Technic y probé esta, que es de la edición limitada de verano y ya os la enseñé y me flipó. Y esta es una pasada también, por dos euros. Creo que esta también costaba dos euros y esta también dos euros y es una pasada. A mí me parece chulísima. Porque las alarga mogollón, las define mogollón, las deja súper negras, pero no deja nada, 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 nada de grumos. Y además es que encima no te las apegotona. O sea, me parece una pasada también. Lo siguiente que os enseño es esto, que es el Under Eye Brightened de la gama Vitamin C de Technic. Que bueno, pues esta gama de Technic, yo la vi en su Instagram y me llamó mucho la atención, tiene un montón de productos. Como que se pasó un poco, yo creo que esta gama ha pasado un poco sin pena ni gloria, cosa que no entiendo, porque tiene productos muy interesantes. De hecho, os voy a hablar de los productos que tiene. Está la prebase iluminadora, que normalmente costaba dos euros con cincuenta, pero ahora la han descartado, vamos, la han puesto más barata y costaba un euro con cincuenta, pero estaba agotada. Y dice que es una prebase iluminadora con vitamina C y dice que hidrata, ilumina y alisa la piel. Y que pues eso, pues es una prebase especial para iluminar la piel. Luego tienen también el Brightening Boss de vitamina C, que dice que hidrata y fúmina en perfecciones e ilumina el área de los ojos. Que se puede usar solo antes de la aplicación de maquillaje. Y este, que es el contorno de ojos con vitamina C, que ilumina y resalta tu cutis con este, bueno, que es un iluminador que es especial para el contorno de ojos. Y que, bueno, pues que tiene pues un aplicado especial, un aplicado de estilo bolígrafo especialmente de ese mando, pero aplicación fácil y precisa. Digo por el formato, más bien, ¿eh? No, y por lo que, y por lo que, no huele a nada. Pero bueno, el formato es un rollo alto checler de Yves Saint Laurent o Yves Saint Laurent. ¿Veis? Es como un pincelín que tiene como, y es como un, es como un, es como un corrector, ¿vale? Pero muy, muy suavecito. Y cuando lo aplicas, aunque en principio el formato es para que lo apliques y lo difumines con la misma brochita, yo no lo he hecho. Pero bueno, quizá también porque ha salido a lo mejor más cantidad, si le das solamente un punto seguramente. Pero bueno, y veis que cuando tú lo aplicas, pues tú lo vas difuminando y como que ilumina la zona, y te lo deja como, te corrige un poquito el tono y te ilumina la zona y tal. Es como, pues eso, como un touch clear. Bueno, pues totalmente, porque el touch clear es un iluminador. También hay gente que lo usa como corrector, pero es más bien un iluminador. Entonces lo que hace es que corrige un poco el tono, pero si tienes muchas ojeras, te las remarca más. Entonces es como un poquito como un medio corrector, pero es para eso. Y luego también había unos polvos de la misma gama, que es con vitamina C, y que son para, pues, sellar y matificar y tal. ¡Suscríbete al canal! Yo la verdad es que esto no creo que lo vuelvan a traer, pero si lo vuelvan a traer, probaría los otros productos, porque este producto me ha gustado mucho. Yo tengo las ojeras muy marcadas o bastante marcadas, entonces, bueno, pues no creo que me vaya, o sea, no es un producto que me vaya a salvar de usar ante ojeras. Pero, por ejemplo, ahora mismo, que yo a diario no llevo maquillaje, o sea, a lo mejor me echo más cara de pestañas, pero no llevo más maquillaje por la mascarilla y todo eso, a lo mejor si un día tengo más ojeras que de costumbre, pues esto no me va a quitar la ojera, pero me la disimula un poco y tampoco se nota mucho que llevo que voy maquillada. Y tampoco tengo, o sea, me la puedo aplicar puntualmente en una zona donde tenga más ojera y como que se difumina más que un corrector, que a lo mejor, pues, tienes que maquillar más zona para que no se note tanto. Entonces, me parece un buen producto y del rollo ese. Lo siguiente que os voy a enseñar es esta barra de labios, que es de la gama de los que se llaman Lip Junkie, que salieron y son, están súper inspirados, tanto el formato de por fuera como la forma de la barra, en las Pigment Ballet o algo así de Huda, se parecen muchísimo. No digo que los tonos se parezcan porque no lo sé, pero sé que están como inspirados en ellos. Cuestan 1,99€, hay 6 tonos, me parece que hay 2 que son metalizados y el resto, los 4 restantes son mates. Este que yo he cogido, que es el tono Flying, es el único, o este y otro, porque me parece que había otro que era metalizado, pero no lo sé. Este es como brillante, dice que son barras de labios altamente pigmentadas con acabado mate y suave fórmula. De larga duración. Los tonos son pues un rojo, un nude rosado, un rosa como, iba de fresa, pero es más bien como un rosa o un rojo sandía, un marrón más oscurillo, un nude típico y este que es el rosa, que es el rosa rosa. Vamos, que es un rosa, rosa Barbie, que es el que yo he puesto, que es este. Y es un rosa Barbie total y además encima tiene como metalizado, vamos, que no es un rosa así, pero bueno, ahí. Lo veis, es un rosa de base rosa, 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 rosa fucsia. Y tiene como destellitos brillantes. No da... No tienen textura, no es glitter texturoso o con textura, sino que son como pequeños trocitos de luz, puntos de luz que digo yo. Y son como... Tiene como rosas, morados y dorados. La verdad es que es muy bonito. La verdad es que es un rosa, 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 rosa. La verdad es que es un rosa, rosa, rosa. Yo siempre os digo que yo soy muy exigente con los labiales porque a mí me gusta que un labial sea intransferible y muy duradero. Y estos labiales ni son intransferibles ni son muy duraderos. Son un labial completamente normal. De hecho, yo lo he llevado, he comido y se me ha ido totalmente. Ni siquiera se ha quitado muy poquito, tal. No, son totalmente transferibles, no intransferibles. Son labiales normales y que puede ser que tengan una mejor fijación que algún otro. No son tan cremosos, tienen como un acabado un poco más mate. Entonces no son tan cremosos, no se escurren, pero se van totalmente. Pero bueno, cuestan 1,99€. Yo la verdad es que por eso no he cogido ningún otro tono. Porque a mí el que me gustaba era este porque me parece el más especial. La verdad es que un puesto queda súper bonito. O por lo menos para mi gusto. Que va para algunas, pues les parecerá horrible. Yo lo entiendo. Pero para mi gusto es muy bonito. Y bueno, pues la pigmentación está bien. No es nada del otro mundo. Tampoco me parece que sea hiperpigmentado. Tienes que dar bastantes capas. Y como tiene como un poco de texturilla. Ya digo que no es glitter. O sea, no es que tenga glitter en la composición. Son partículas de luz. Pero como que tiene un poco de textura. El pigmento está un poco grande. Entonces se amontona un poco. No sé si lo captará la cámara. Pero no es de esos labiales que queda totalmente perfecto. A mí personalmente me parece precioso el color. Pero quizá la fórmula no es la mejor. A mí, bueno, es un labial de dos euros. Pero bueno, la verdad es que es precioso el color. Y ya digo que es un tono muy especial. Yo siempre os digo que a mí me gustan. Yo cuando ya tienes muchos labiales. Pues hay veces que compro labiales por probar la fórmula. Para saber si funciona también como los que yo uso a diario. Que son mis favoritos. Y otras veces pues los compro. Porque tienen un tono que no tengo en esos labiales. Entonces por probar que tal va. Y este pues me llamó muchísimo la atención el tono. Por eso los otros no me han llamado la atención. Porque esos tonos los tengo de otras fórmulas que me duran más y que voy a usar más. Pero vamos, el color es precioso. Y por dos euros. La verdad es que me parece un labial. Que perfectamente, pues si quieres tener un detallín con alguien. Quedas muy bien. Porque es un labial que parece hasta elegante. Y el color es precioso. Y los otros tonos pues quizá puedas encontrar alguno que te guste más. Ya sabéis que a mí me llama la marcha. Y estos tonos son los que más me gustan. Y el último producto que os enseño es este. Que es el Dewi Setting Spray. Que es un spray fijador. Los spray fijadores de estas marcas como W7 y Technic son súper pequeños. Me acuerdo que antes compraba muchos y luego nunca me acordaba de usarlo. Pero la diferencia de usar un spray fijador a no usarlo es mucha. O sea que es un producto que si empecéis a usar vais a ver que cambia mucho la historia. Entonces bueno, pues este es un spray fijador que también puede usarse antes de la base. Este dice que mantiene el maquillaje fresco, impecable con una suave aromaco. Fijador de maquillaje de Dewi Setting Spray hidrata la piel y mantiene el maquillaje en su lugar. Y este cuesta 1,19€ porque estaba en rebajas pero normalmente cuesta 1,99€. Me gusta lo pequeñito que es. Porque esto, por ejemplo, como está diciéndote que también vale como para refrescarte el maquillaje ahora en verano. Yo no me maquillo, ya os lo he dicho antes. Pero bueno, si tú te tienes que maquillar por tu trabajo o te gusta ir maquillada por lo que quieras y tal. Pues esto te ayuda a que el maquillaje, o sea, que transfiera mucho menos de maquillaje a la mascarilla. De hecho yo lo he llevado y casi no me ha manchado la mascarilla. Sí me ha manchado la mascarilla, mucho más el labial. Pero me ha manchado la mascarilla, pero no tanto como si no lo hubiera echado. Y como es pequeñito, es pequeñito y además muy barato, lo puedes llevar en el bolso. Y cada cierto tiempo te lo echas para refrescarte. Porque ahora como hace mucho calor, pues como que el maquillaje se va como fundiendo. Entonces con esto pues le das un repaso y se hidrata y te ayuda. Entonces la verdad es que lo del suave olor a coco es mentira. Mentira. Huele a coco que tira para atrás. Y de hecho te queda un poco el olor. A mí ya sabéis que no me es desagradable que las cosas huelan, pero huele. Que lo apliques a la distancia del brazo. O sea, no lo apliques aquí ni aquí, sino que te lo apliques muy lejos. Y la verdad es que ya digo que funciona muy bien, porque yo he notado que te duran bastante más. Yo no creo que tenga partículillas, pero te deja como el efecto como muy brillante. Y la verdad es que ya no me es desagradable que las cosas huelan, pero te deja como un poco más. Pues nada, estos han sido los productos. Hay productos que bueno, pues no os digo que los necesitáis. O sea, en general, por el precio, os recomiendo todos. Si os gustan los labiales, porque yo sé que muchas me decís, pues es que a mí los labiales no me importa que no sean fijos. Pues estos labiales hechas de hecho un ojo, porque los tonos son muy bonitos y por dos euros no están mal. O sea, no digo que sean, para mí no son los labiales que yo me encantan, pero no me parece un mal producto. El fijador de maquillaje me ha gustado mucho. El olor es un poco molesto. Para las que no os gusten los olores en el maquillaje, no le compráis porque huele muy intenso. La máscara me ha sorprendido muchísimo. Yo ya me daba buena impresión esta máscara y la verdad es que cuando la he probado me ha gustado más. Además, este me ha gustado mucho porque me parece un producto que ahora nos puede venir muy bien. Si algún día tenemos más ojeras, no va a quitarnos las ojeras, pero da como que te ilumina esa zona y como que te da un aspecto como de mejor cara. Y bueno, esta paleta es una maravilla. Con esa salvedad de que estas sombras son un poco más complicadas. Pone que son fáciles de aplicar, a mí me parece que son más complicadas. A lo mejor para aplicarlas no tanto, pero para difuminarlas entre tonos y tal, pues son un poquito más complicadas. Pero lo bonita que es y lo barata que es, compensa lo difícil que pueda ser un poquito aplicarla. Así que, bueno, pues estos son los productos de técnica que os he enseñado en este maquillaje. Este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Si os ha gustado, dadle a me gusta, suscribiros a mi canal que me hace muchísima ilusión y me anima a seguir subiendo vídeos. Si tenéis alguna duda o algún comentario, alguna idea de algún vídeo que queréis ver en el canal, dejádmela abajo. Estoy en todas las redes sociales, tengo cuenta en Facebook, Instagram y Twitter. En todas y me podéis seguir por ahí. Nos vemos en el próximo vídeo, sed muy felices. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!